Se llama la canción así mentira Una canción que a nosotros nos encanta el puñetero rock and roll Pero como todo en la vida tiene sus croacas, sus mentiras, sus manipés, sus luces, sus focos, sus trajes Y los guataperos gustan los otros, los dos de la mazo, las perretas No, pero la del camaleón también Pues eso, mentira se llama esto, a eso gusta Y guatapero siempre el primero Y su amistad con drogas te gewe Y se pone cualquier clase Si te gustan las mentiras Te he venido a rojarlo Bienvenido a rojarlo Si te gusta más perdida Si te gusta más perdida Bienvenido a rojarlo Pues ese es el amor Rebeldía, tragadidad Su comprensión culpa a los demás Vaya unidad siempre en vida Si te gusta más perdida Te has vuelto a ganar Y se muere un caro de nadie Si te gusta más perdida Si te gustan más perdida Bienvenido a rojarlo Y hoy me pido a rojarlo Si te gusta más perdida Si te gusta más perdida Bienvenido a rojarlo Bienvenido a rojarlo Bienvenido a rojarlo Bienvenido a rojarlo